No estamos considerados en nuestro permiso de pesca poder pescar la merluza, a pesar de que esto es una pesca ancestral que viene desde los años 60, 70, pero ahora en nuestro permiso de pesca no lo permite. Entonces eso es lo que estamos exigiéndole para poder trabajar tranquilos. No es justo que cuando nosotros empezamos a pescar merluzas aquí a través de aparejos sostenibles con Anzuelo, Carnar y Cordel, desde esos años 70 que venimos, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, pescadores, hoy en día yo a mis 48 años haciendo lo mismo, y tengamos que ver que gobierno tras gobierno nos tengan que regalar, así por decir una alegoría, un helado en pleno calor y una vez que nosotros lo vamos a probar nos digan no te lo comas. Yo me refiero al tema de los permisos de pesca de la merluza. Ahorita con esto de la pandemia, los cambios climáticos que ha habido, está bien baja la pesca, baja, baja la merluza, a veces traen hasta 20 kilos, más no están traiendo los pescadores ahorita, la verdad que estamos en una situación muy crítica, y eso es lo que nosotros queremos, su apoyo, su respaldo de las autoridades para el pescador artesanado. Gracias. 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 Gracias.